...que va a terminar hasta octubre de 2014. He asonado en medios de comunicación, radio, TV, prensa, en sitios web, conciertos u otros. Además, mostrará rotación en esos medios mediante certificación. Y los nominados, mejor artista o ata permanencia, son... Nominados a mejor artista o banda permanencia, MMN, Ecuador 2014. Juan C. Yadú, La Vida Murió. Juanita Murbano, Sin Mujeré. Danilo Parra, Miquelina E. Fausto Niño, mi novia. Damiano, Alguys y Maras. Ricardo Williams, Inglés Pátano del Gimbo. Pulgas Bastidas, No vuelvas. Franza Púlgela, Old Destiny. Zubrayu, Pulpilla y Zaya. Sebastián García, Un minuto en solitario. Kiko Capán, Inglés Pátano del Gimbo. Y Mara, Aldi, tu mejor jugador. Germánio, solo retiro más. Quintón Lara, te vas a morir. Catrilla, tu mejor jugador. Tigreya Jonathan, Rosa Ferencí. María de los Ángeles, de que bailaras tanto. Paulina Tamayo, de que bailaras tanto. María de los Ángeles, de que bailaras tanto. Perónica Molanos, Pablo Melita. Mister Wilson, el Bambam. Seol, el mundo perdido. Asfaltorreal, Amina. Papá Chalmó, el novio. Y Katia Valzeca, no puedo olvidar. Gustavo Herrera, mi decisión. Grupo Espada, Rosa y Correfugia. Galita Cardona, en mis sueños. Carmen Richa y Mara, el sentido amor. Fernando Báez, suel ministerio. Jimena Ibarra, el nacero. Susi Campos, gracias a ti. Ángel Saúl, muy bien. Gélde, pues con el decisión. Subudiat, Rosa Liria Arana. Paulina Virre, en tabú. Zumbao. Máximo Estrellas, Olmedo Asuelo. Norca, Long. Prime Minister, Revolución. La Pardilla, Estrella Amor. Estrella, Ingrid. Carriola Franco, Sancia. Intrépidos y Gerardo Mejía. Paul, el segundo. Salud. Muy bien, grandes figuras de la música de nuestro país. Vamos inmediatamente a reconocer a quienes son los ganadores. Muchísima atención. Por mayor votación pública, Gabriela Franco. Fuerte aplauso. Y por rotación en medios, Damiano. Para este premio tenemos la presencia de la delegada de la presidenta de la Asamblea, la doctora Jimena Ponce. Buenas noches a todos y con todos. Damas, caballeros. Bueno, estoy súper feliz, súper emocionada. Ay, estoy que piden los dioses. Bueno, yo ya he estado aquí en este teatro, recibiendo otros premios con MBN. De verdad, le agradezco muchísimo a Nebraska por dar este apoyo al talento paturiano, porque nos lo merecemos, de verdad. Y bueno, muchas gracias a Dios, que gracias a Dios, que gracias a él ha sido aquí, luchando día a día. Espero algún día tener tantos años de trayectoria como 67 que han tenido nuestros maestros, que lo vimos hace un momento. Y que se merecen un gran aplauso. Bueno, a mi familia, a mis padres, a mis managers, a Producciones Alvaroca, que han apoyado todo este año. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, a mis fans, que gracias a ellos, mayor votación pública. 100 y 100 de más, que votaron por mí, y me he hecho enredar este premio. Así que muchísimas gracias a todos y a todos. Esto es para ustedes. Gracias. Y para Ecuador, querido Ecuador, y aquí todos. Gracias. Bueno, muy contento porque la verdad es que yo ya estaba retirado y guardado. Y se me ocurrió el año pasado sacar un temita para divertirme un poco y para sentir esa adrenalina. Y bueno, fíjense dónde estoy ahora, qué honor. Yo era un espectador de mis bandas nacionales y ahora estoy aquí arriba, me parece mentira. Esto quiero compartirlo con la gente que hace que yo cada día sea mejor. Mi pana Gabrielito, que anda por ahí. Patricia Córdoba, quien me ha hecho votar muy bien. Estoy redondito, por eso que he votado bastante. A mi amigo Iván Moya. A los músicos que van a ver prontito. A mi familia, a mi hijo Andrés, que está siempre a mi lado. A Roberto Rodríguez, que es mi gran amigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué maravilloso. Muy bien. Es el reconocimiento que reciben estos dos grandes artistas, producto de su permanencia, producto del trabajo, producto del apoyo que le dan cada uno de los seguidores, de los fans, de los oyentes de la radio, de los televidentes, a lo largo y ancho del país. Y como Damiano ya lo mencionaba y anunció un poco lo que va a ser, y ha sido la tónica de esta noche, vamos a disfrutar de algo de música en el escenario. Sí. En continuación tenemos a Damiano. Fuertes. Un aplauso entonces para su vida. Gracias. 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 Gracias.